Buenas tardes, mi nombre es José Ariel Bautista. Actualmente estoy desarrollando el curso Manejo de Herramientas Microsoft Office 2016 Excel. Voy a demostrar así básicamente cómo es el desarrollo de una tabla dinámica. Bueno, ya tengo los datos que se requieren básicamente. Esto va de acuerdo al manejo de la empresa donde estemos trabajando o el fin que le estemos dando a la tabla dinámica que vamos a ingresar. Entonces primero llenamos la información. En este caso voy a tomar algunos datos esenciales, pocos, porque obviamente el video se debe realizar en poco tiempo y demostrar que se ha tenido la evidencia como tal. Voy a llenar rápidamente los datos. Voy a llenarlos con mi nombre. Acá como se puede ver están los valores en venta. Los voy a realizar con el valor de ventas de los vendedores. Les voy a colocar valores ficticios. Ahí para demostrar rápidamente el tema de tabla dinámica. Esta tabla dinámica se tiene en cuenta para hacer ciertos análisis. Por ejemplo, de qué vendedores fueron los que más realizaron ventas durante el mes o trimestralmente, dependiendo el caso. Entonces vamos a llenar tres vendedores para el ejemplo. Digitamos los datos, la fecha en que se realizaron las ventas, el código del vendedor. En este caso, ahí llenamos esos datos. Hay que tener en cuenta que la tabla dinámica siempre lleva un cierto análisis, por medio de la cual también podemos tener en cuenta algunos gráficos con el cual podemos tomar decisiones a la hora de llevar a cabo algún dático así en esencial. También voy a llenar la opción de clientes, porque si necesita saber de pronto a qué clientes es que se les vendió. Coloqué la A1 para demostrar que de pronto es un mismo cliente que ya se le ha realizado algún tipo de venta. Vamos a colocar un ejemplo de productos de un almacén. Por ejemplo, arroz. Colocar nuevamente arroz para que entender la función de la tabla dinámica como tal. La forma de pago. Puede ser en efectivo, tarjeta de tarjeta o crédito. La cantidad de productos que se vendieron. En este caso, voy a colocar acá 6, acá 5, acá 3. Entonces, lo primero que se debe hacer es seleccionar la tabla como tal, donde se va a realizar la tabla dinámica. Le damos en la opción de insertar. Después tabla dinámica. Seleccionamos la, bueno, ahí nos, como se puede ver, sale tabla o rango. Entonces vamos a, si deseamos manejar en base a una hoja de cálculo existente o en una nueva hoja. En este caso vamos a realizarla en una hoja nueva. Pero entonces primero voy a cambiarle acá el nombre para no confundirme. Colocarle acá a tabla dinámica. Y ahora sí la seleccionamos. Le damos insertar, tabla dinámica. Ojo bajada nueva de cálculo y aceptar. Listo, acá automáticamente me va a habilitar otra hoja, que es donde podemos ver la tabla dinámica. Acá en esta parte se pueden ver los campos que nosotros vamos a realizar el análisis respectivo. En este caso vamos a tener en cuenta, voy a seleccionar código, el nombre del vendedor y el cliente. Como para tener de ejemplo así rápidamente. Hay que tener en cuenta que acá en estos campos se debe tener presente en qué parte se van a colocar dichos, dichas celdas, dichos campos. Voy a anexar el de valor en ventas porque ese siempre tiene que ir en la opción de valores. Se deben organizar. Entonces valores, voy a colocar valor en ventas. Nombre del vendedor. Espérenme. Los códigos. Colocar acá. Listo. Los clientes y los nombres de los vendedores acá en columnas. Listo. Acá como podemos ver están los nombres de los vendedores y los clientes. Los clientes que en este caso vendrían siendo A1 y A3. Listo. Acá en esta parte los campos quedaron seleccionados. Acá como dije anteriormente, en suma de valores van los que son valores de como dinero. Pero también se les puede editar acá. Hay que tener en cuenta eso. En la configuración del campo. Que en este caso se van a tomar suma. Entonces vamos a tomarlo como cuenta mejor. Espérenme. Suma mejor. Sí. Aceptar. Voy a hacerle acá un pequeño cambio rápidamente porque no le ha colocado el valor de en pesos. En pesos para tenerlo presente. Listo. Acá automáticamente tiene que también entonces cambiarme en pesos. Acá valores. Vamos a aceptar y listo. Automáticamente acá ya me genera los valores de las ventas que realizaron los vendedores. Tiene que quedar como suma. Me di cuenta ahí de ese pequeño cambio. Veamos como suma y formato de número. Y lo seleccionamos por moneda para que nos quede en pesos. Reducimos decimales. Y le damos aceptar. Y aceptar nuevamente. Ahí ahora sí me registran los valores que tuvo cada vendedor. José Autista, Nancy Martínez, Nelson Ramírez. Y el producto que vendió cada uno. Algo más así para terminar ya básicamente la explicación. Nos da la opción de insertar ciertos gráficos. Que eso los buscamos acá en analizar. Espéreme. Insertar segmentación de datos. Ah, esa es otra opción. Gráfico dinámico. Listo. Acá en gráficas dinámicas. Nos da la opción de escoger y. Demostrar de pronto si necesitamos algún dato así esencial. Vamos a escoger barra. Y acá le damos aceptar. Listo. Ahí automáticamente nos registra la barra. Ya nosotros le haremos los cambios pertinentes que deseamos. Y como pueden ver ahí se reporta que vendedor fue el que tuvo más ventas. En este caso el que tuvo el producto que más se vendió fue la 3. Que lo vendió Nancy Martínez. Ella fue quien realizó la venta más amplia ahí. Listo. Eso es básicamente lo del tema de tablas dinámicas. Entonces ya ahí es lo que básicamente se logró aprender. Hay más cosas que se aprendieron. Pero obviamente ya nos llevaría más tiempo explicándolo así con más tiempo. Muchas gracias. Adiós. Adiós.